... Con comisiones obreras hay futuro. El 24 de septiembre a las 11 de la mañana... ...el primer sindicato del país... ...celebra un anacto sindical... ...en el Palacio Vista Alegre de Madrid. 20.000 trabajadores y trabajadoras... ...dirán no a los recortes. Te esperamos el sábado. ¡Participa! No dejes que se aprovechen de la crisis.